Enlace noticias y entérate Barranca Bermeja trae para usted tips de belleza en esta oportunidad consejos para un perfecto diseño de cejas como todos sabemos no todas las cejas son iguales existe un diseño para cada forma y debe ser personalizado para que vaya acorde con su forma de rostro la técnica para aplicar el sombreado debemos de comenzar siempre de la parte de donde inicia la ceja si vamos barriendo y llevamos hasta el terminar de la ceja dándole un sombreado muy natural y pues eso también ya depende el estilo de cada persona porque pues hay personas de que les gusta que las cejas se vean bien marcadas como hay otras que son mucho más sobrias y les gusta pues estas representan el marco de su cara y harán que sus ojos se destaquen además permiten lograr efectos visuales para disimular ojos juntos o muy separados hasta marcar el carácter de su expresión facial existen tres tipos de diseño de cejas depilación con cera depilación con pinza y depilación con hilo el consejo más importante es conservar la línea natural del crecimiento eliminar el pelo en las zonas del párpado e iluminar con maquillaje recomendación para lucir un buen diseño de cejas hay que tener en cuenta pues según el tipo de rostro para poder así definir unas cejas y lucir unas cejas siempre radiantes y bellas el cuidado como tal de las cejas es muy importante mantenerlas hidratadas ya sea con crema hidratante o con aceite de coco nunca trate de imitar otra ceja ya que cada ceja tiene un diseño único y debe crear su propio estilo no 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 no